Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, muchísimas gracias por estarme acompañando en un nuevo video. Como seguramente vieron en el título, hoy les traigo la reseña de la nueva pestañina de Yuya. No sé si ustedes vieron, pero hace creo que un par de videos yo les estuve mostrando aquí varios productos que me habían enviado de Yuya y les estuve más o menos mostrando algunas cositas, fue más o menos como un unboxing y yo quedé pendiente y sé que les debo más videos probando el resto de productos, mostrándoles diferentes looks utilizando las sombras de Yuya, pero en esta oportunidad les traigo la reseña de la nueva pestañina. Si de pronto ustedes no se han visto este video del que les estoy hablando, se los voy a dejar por acá en una tarjetica y también en la descripción para que pasen y lo vean después de terminar de ver este video. Allí mismo les voy a dejar también todas mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto. Y bueno, ahora sí sin más, vamos a comenzar. Voy a iniciar como siempre hablándoles del empaque. Es una cajita completamente negra que por la parte frontal trae varios diseños de girasol, bueno, algunas especificaciones de los aceites que contiene porque contiene 10 aceites naturales, que lo dice aquí en la parte de arriba. Dice pues Yuya, máscara para pestañas, pestañas visiblemente más largas y con volumen y que contiene 10 gramos. Por la parte posterior están todas las redes sociales de Bailando Juntos y de Yuya. Están todos los ingredientes, la manera correcta de aplicar la pestañina que está fabricada por Republic Cosmetics, el tiempo de duración que está elaborado con materiales reciclables que es cruelty free y bueno, pues también trae digamos que toda la información de dónde está fabricado y por quién está importado y pues el código de barras. Por la parte superior de la cajita vemos el loguito de que es cruelty free y por la parte inferior dice que es una caja 100% reciclada con su logo respectivo. Al momento de abrirla, que me parece que tiene, se abre de una manera muy bonita, vemos alrededor de la pestañina en la cajita dibujados todos los, digamos, la representación o los dibujitos de los aceites que contiene esta pestañina porque de pronto aquí no lo logramos identificar o identificamos uno que otro. Entonces aquí están bien especificaditos que contiene aceite de aguacate, aceite de ricino, aceite de almendra, de coco, aceite de olivo, aceite de trigo, aceite de jojoba, aceite de argán, aceite de mamey y aceite de semillas de girasol. Entonces aquí agarramos la pestañina que se ve así toda súper bonita como en un altar me parece a mí pues. Y vemos el empaque como tal, el producto, la pestañina es en plástico, siento yo que es como un plástico y tiene este tono así como muy crudo, como tono hueso con sus letras digamos que en un cafecito muy neutro que le dan como un aspecto muy natural, siento yo, esa es mi opinión, a la pestañina. Y lo único que dice acá en el empaque como tal pues Yuya y que es una máscara para pestañas. Al momento de abrir el producto pues podemos ver el aplicador y el aplicador es de este material que es como siliconado. Es bastante tupido y podemos ver que las cerdas son bastante tupiditas, tiene bastante cerditas y el grosor digamos que es intermedio, no es un aplicador ni demasiado grueso ni demasiado delgado y tiene un olor como aceite de ricino, pues al menos ese es el olor que yo logro identificar pero es un olor que a mi parecer es bastante agradable. En cuanto a la fórmula, esta pestañina tiene una fórmula bastante digamos bastante suave, bastante liviana y permite que la apliquemos súper fácil, ahí ustedes pueden estar viendo la aplicación y permite que la podamos trabajar con toda tranquilidad. Entonces podemos peinar y peinar nuestras pestañas desde el nacimiento hasta la punta y darle la forma que a nosotras nos gusta sin que la pestañina se vaya a secar, sin estar corriendo porque se nos va a secar la pestañina e incluso ahí ustedes pueden ver también la segunda capa porque ahí aplico una segunda capa y pueden notar que no se forman grumos y es muy fácil también de trabajarla aplicando una segunda capa. Ahora en cuanto a dónde pueden encontrar estos productos y el precio de la pestañina como tal. Los productos de Yuya ustedes los pueden conseguir en los puntos falabela, incluso también en línea los pueden encontrar. Esta pestañina por ejemplo aquí mirando directamente desde la página de Falabela Colombia normalmente tiene un precio de 52.990. Ahorita tiene un descuento del 21% y está en 41.990 pesos, pesos colombianos obviamente. Ahora hablándoles en cuanto a la resistencia de la pestañina. En la cajita por ejemplo en ninguna parte, yo miré, revuelqué la cajita por todos lados y en ningún lado dice que sea a prueba de agua, que sea resistente al agua, pero sí lo es. Ejemplo, yo me la llevé para la convención de boguera, si ustedes vieron mi video anterior le subí el blog de la convención de boguera y el primer día nos llevaron a un spa. Entonces yo me llevé esta pestañina, salí desde muy temprano desde acá de mi casa y me apliqué esta pestañina. Y al momento de entrar al spa pues yo me desmaquillé digamos que la parte del rostro y solamente me dejé la pestañina. Y pasamos, nos hicieron digamos que hidroterapia, entonces pasa uno por digamos que aguas de diferentes temperaturas, estuvimos en Turcos y creo que así se llama, en Sauna. Y esta pestañina cuando yo terminé todo lo que contenía digamos que la tarde de spa, la pestañina estaba intacta. O sea, no se corrió, no se batió por ningún lado, no se me veía negra esta zona. Estaban las pestañas como tal, o sea, estaban así súper paraditas, tal cual yo me las dejé en la mañana, así estaban. Y eso que habían transcurrido era más o menos las 6 de la tarde, si no estoy mal, 5 y media, 6 de la tarde más o menos. Y después de haber pasado por esos cambios de temperatura, la pestañina estaba intacta. O sea, estaba como si nada, no se batió como les digo, las pestañas súper paradas. O sea, estaba en perfectas condiciones. Bueno, y como esta es una pestañina que es a prueba de agua, obviamente pues es un poquito más difícil de retirar al momento de desmaquillarnos. Yo siempre me desmaquillo con un aceitico, porque pues obviamente el aceitico digamos que derrite más fácil la pestañina. De todas maneras lo intenté con agua micelar, pues porque estuve probando esta pestañina por varios días y yo quiero como traerles mi experiencia probándola de diferentes maneras, por decirlo de alguna manera. Entonces intenté retirarla con agua micelar y no intento fallido, realmente no sale solamente con agua micelar. Obligatoriamente hay que retirarla ya sea con un gelcito desmaquillante o con un aceite para desmaquillar los ojos, para que se retire por completo, porque si lo intentamos con agua micelar, podríamos tardarnos mucho y nos podrían quedar también residuos, entonces la idea es quedar bien desmaquilladas, ¿no? Habiéndoles hablado ya de diferentes aspectos acerca de este producto y espero que no se me haya pasado ninguno. Si se me pasó alguno, entonces me lo dejan saber en los comentarios que yo voy a estar ahí súper pendiente respondiéndoles, pero ya habiéndoles hablado de ciertas cosas y basada en mi experiencia, tengo que darles mi conclusión. A mí esta pestañina me encantó. ¿Y por qué me encantó? Pues simplemente por el efecto, porque ustedes lo pudieron ver que de verdad alarga y da volumen a las pestañas, que eso precisamente es lo que dice en esta parte de la cajita. Pestañas visiblemente más largas y con volumen y efectivamente sí lo logra. Mis pestañas no son ni las más abundantes ni las más largas, eso sí no son unas pestañas completamente lacias, mis pestañas tienen una leve curva y esto yo se los he dicho en varios videos de reseñas de pestañinas, pero de verdad ustedes pueden ver el cambio de no tener pestañina a tenerla y de verdad, uff, las deja súper paraditas y lo mejor es que durante todo el día, todas las horas que nosotras estemos maquilladas, las pestañas están así. Y como ya les conté mi experiencia, también dura muchísimo, no se corre, no se derrite, que la puse a prueba de agua con diferentes temperaturas y la pestañina intacta. Entonces, ¿por qué me gusta? Pues sencillamente por eso. Cuéntenme, díganme, déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les parece, si la han utilizado, cuál ha sido su experiencia, no sé, déjenme saber todo, absolutamente todo, en los comentarios que yo voy a estar ahí súper pendiente leyéndoles y respondiéndoles absolutamente todo. Como siempre, no se les olvide mirar la cajita de descripción que allí les dejo todas mis redes sociales y los videos que les estuve comentando anteriormente. Y pues no siendo más, les mando un fuerte abrazo, un beso bien, bien, bien gigante y nos vemos en un próximo video.